Ante jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la necesidad de que los jóvenes luchen por un papel clave en la consolidación de la transformación, pues garantizó que solo de esta manera se pueden construir naciones con igualdad de oportunidades para todos y todas, con la meta de dar pasos firmes hacia un mejor futuro. Sheinbaum resaltó las acciones que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado para reducir las desigualdades de las que los jóvenes fueron víctimas en gobiernos pasados, impulsando la educación con programas como son las becas y apoyos económicos directos. La doctora animó a los jóvenes a seguir fortaleciendo el derecho a la educación pública, pues este debería ser parte de la vida de todos y todas quienes tengan el deseo de prepararse profesionalmente, pues solo de esta manera se transformará la vida de las personas y de las naciones. Además, reafirmó que la universidad pública es el derecho fundamental para los jóvenes de México, pues solo de esta manera es posible abrir nuevos espacios. El derecho a la educación abre muchos otros espacios de derechos. Si no hay derecho a la educación, pues no hay derecho a la salud porque no hay médicos. Si no hay derecho a la educación, pues no hay derecho a la vivienda porque no va a haber arquitectos que construyan las viviendas. Si no hay derecho a la educación, pues no va a haber ingenieros que permitan construir las ciudades con servicios públicos dignos. Si no hay derecho a la educación, entonces se cierran los grandes derechos del pueblo de México. Informó Paranoti 13, Daniela Ruiz.